Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y estaremos hablando una vez más del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que habrá nuevos registros para este mes. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a este canal, Convocatorias México, en donde estaremos informando temas muy importantes como el que estaremos viendo y analizando el día de hoy. Jóvenes Construyendo el Futuro, nuevos registros para el mes de enero del 2021. La plataforma abrirá para los jóvenes de primera baja del 20 al 22 de enero. Debemos un camino a ingresar a los jóvenes que estén en busca de un segundo centro de trabajo. La plataforma abrirá de manera gradual y en diferentes estados de la república, evitemos de nuevo la saturación de la plataforma. Pues bien, vamos a analizar. La plataforma abrirá para los jóvenes de primera baja del 20 al 22 de enero. Y esto que significa que para aquellos que van a realizar o realizaron su registro por primera vez, no podrán vincularse o vincularse con una empresa. Así que, les pedimos que tengan paciencia y les seguimos probando cuando ustedes puedan hacerlo. Mientras, hay que darle la oportunidad a estos jóvenes que ya tuvieron su primera baja en el programa. Les pedimos que solamente llegar a tener dos bajas. Si tienen una segunda baja, definitivamente se van del programa. La segunda oración, les pedimos a ingresar a los jóvenes que estén en un segundo centro de trabajo. La tercera oración, la plataforma abrirá de manera gradual y en diferentes estados de la república. Pero eso significa que probablemente en una hora estarán abriendo en la Ciudad de México, en otra hora en el Estado de México, en otra hora en Guerrero y así sucesivamente. Esto con la finalidad de evitar la saturación de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro como ha venido sucediendo o como sucedió el día 11 de enero. Evitamos de nuevo la saturación de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues bien, esta es la información más nueva que tenemos sobre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde el día 22, están abriendo esta plataforma para que se puedan registrar a aquellos jóvenes que tuvieron su primera baja. Y que están en proceso de registro, tengan paciencia que realmente hay jóvenes que llevan prácticamente 6 meses que no han podido vincularse con la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Recuerden que, bueno, las personas que van a realizar este proceso ya tienen experiencia en entrar en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero, en caso de que tengan dudas, pues ya saben, deben de colocar su contraseña, colocar que no son un robot. Pues vamos a seleccionar su portón de seguridad. Y le damos a calificar. Y le damos a ingresar. Esperamos. Y aquí me marca que su usuario y contraseña es incorrecto. Aunque realmente esto no es así. Y eso es lo que le estuvo pasando a varios de ustedes. La solución que nosotros encontramos a este problema fue que utilizamos nuestro celular. En el celular colocamos el mismo correo, la contraseña antigua, e ingresamos sin ningún problema a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero, también lo que estamos haciendo, o lo que estuvimos haciendo, fue limpiar el historial, pero desde otro dispositivo, para evitar saturación o algún problema que se presente relacionado a las redes. Habrá jóvenes que les va a aparecer en este apartado como no verificado. Todavía tengan paciencia. Pero, ustedes nada más ingresen para verificar si ya se encuentra, como en esta situación, verificado correcto. Si no es así, hay que seguir esperando hasta que tengamos una respuesta. Si ya de plano pasaron un mes, dos meses, tienen el mismo problema, ya les recomiendo marcar a los responsables de Jóvenes Construyendo el Futuro, envíen un correo o marquen directamente. A muchos les sigue apareciendo la pantalla en rojo. No se puede hacer nada prácticamente. Lo único que se puede hacer es seguir revisando y estar al pendiente de la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero, recuerden que en este canal les estaremos informando en caso de que abran para los demás jóvenes. A otros les va a aparecer esta pantalla moradita. Hemos llegado a la meta de vinculación para este periodo. Te pedimos estar al pendiente de tu plataforma para su próxima apertura. Por ejemplo, esta es una próxima apertura, pero el problema es que solamente se dirige a aquellos jóvenes que ya tuvieron su primera baja. Es decir, no son de nuevo ingreso. Hay que tomar en cuenta eso. En resumen de este primer apartado es que solamente podrán registrarse el día 22 al 22 de enero aquellos jóvenes que tuvieron su primera baja. Punto número 2. Para aquellos jóvenes que son de nuevo ingreso y que no se encuentran como verificados correctamente, tengan paciencia. Para aquellos que ya prácticamente solamente les falta la vinculación con la empresa, les recomiendo que por lo menos ingresen una o dos veces, de vez en cuando, para que si es que abre la plataforma, pues ustedes tengan la oportunidad de vincularse con una empresa. Ya que de repente lo hace cuando menos lo esperamos. No hay un comunicado oficial todavía sobre este tipo de movimientos, pero estoy seguro que se realiza por el motivo de que hay problemas o falta de recursos para seguir apoyando en este sentido. El segundo punto muy importante que vamos a abordar es que el depósito del mes de enero fue de 4.310 pesos netos, ni más ni menos. El programa no deposita menos cantidad marcada en el diario oficial de la Federación de Jóvenes Constitucionales del Futuro. Bueno, esto de acuerdo a los lineamientos del programa. Si ustedes llegan a recibir menos de esta cantidad, lo más probable es que estén pagando un seguro por parte del banco o les estén descontando algunas deudas pendientes que tengan como usuario. Si es así, es importante que se comuniquen a su número de banco y que les aclaren esta situación, ya que muchas veces les llegan a encajar cosas que no corresponden. Pues bien, es todo lo que queríamos abordar sobre este tema. Y si ustedes quieren seguir informándose sobre los programas, en este caso con el de Jóvenes Construyendo el Futuro, les invito a que se suscriban a este canal para que les llegue una notificación. Probablemente no a todos les llegue, pero en caso de ser así, pues vayan y visiten nuestros videos. Ya dentro de poco estaremos realizando también un video sobre jóvenes describiendo el futuro. Recuerden que este segundo apoyo aplica solamente para universitarios. Así que estén al pendiente en este canal y nos vemos próximamente en Convocatorias México.